con su programa soluciones estéticas con el doctor rodríguez y como le decía vamos a ver ahora uno de estos procedimientos la reestructuración térmica donde lo hemos hecho en nuestro consultorio más o menos tratando de explicar cada paso que damos para que el paciente cuando vea ya entienda ya vea pueda comprender todo lo que se va a hacer en la piel en su piel sobre todo para estos procesos de manchas que pueden ser posparto que pueden ser por el sol que pueden ser por alergias que muchísimas causas las manchas los melasmas que tanto molestan pero que si tienen tratamiento que si podemos ayudar a remediarlo y que para eso está la medicina estética vamos a ver el procedimiento adelante nos encontramos aquí en nuestro consultorio que es su hogar para hacer uno de los procedimientos que más nos buscan a nosotros se llama reestructuración dérmica ultrasonica es un procedimiento que aunque el nombre es largo es bastante sencillo aunque sus efectos son maravillosos sobre la piel se llama reestructuración porque vamos a reestructurar la piel la piel por una serie de factores se acumula las capas más fuertes de la piel haciendo que la piel pierda brillo su esplendor su juventud se mancha se abren los poros y nosotros hacemos este procedimiento para lograr el rejuvenecimiento y embellecimiento de toda la piel así es que este procedimiento se hace en unos minutos claro en televisión lo hacemos más corto de tiempo pero haciendo la profundidad en los equipos que que utilizamos para que se vea mejor usted verá el cambio de antes y después porque eso lo que me gusta que usted pueda ver cómo nosotros podemos lograr no solamente diciéndolo sino que usted pueda ver su rejuvenecimiento facial no solamente lo utilizamos este procedimiento para rejuvenecer para cerrar los poros sino también un tratamiento muy efectivo contra la hipo hiper cromías dérmica eso es cuando hay manchas melasmas y ese tipo de afectaciones dermatológicas que hacen que nuestra piel no se vea mejor vamos a hacerlo completo vamos a irse explicando paso por paso como nosotros lo hacemos para lograr nuestro objetivo en esta paciente así es que vamos a comenzar a hacer aquí tenemos nuestra paciente lo primero que vamos a utilizando un jabón una crema antiséptica quiere decir que me limpie y me mate las microorganismos que tenemos en su piel de una manera muy suave vamos a expandirlo por toda nuestra piel haciendo un masaje muy suave sobre todas las áreas que vamos a trabajar para asegurarnos de que tenga una asepsia y una antisexia que son los los requisitos para nosotros poder hacer cualquier procedimiento sobre la piel sin que haya ningún tipo de afectación quiere decir algún microorganismo alguna sustancia tóxica que a través de del mismo procedimiento nosotros podamos introducir dentro de la piel lo esparcimos por toda la piel y suavemente los retiramos con una gasa previamente esterilizada para que quede totalmente limpia utilizamos siempre agua purificada oxigenada bien purificada para que así nuestra limpieza no sé no lo no ponga en la piel un ph diferente al que nos interese el ph quiere decir el potencial de hidrogenización o la acidez o alcalinidad que debe tener una piel porque es tan importante para que lo no se vaya a desvirtuar el efecto del producto que vamos a aplicar el primer procedimiento que vamos a hacer lo vamos a hacer con un equipo que nosotros llamamos micro dermabrador con punta de diamantes puntas de diamante en la parte más externa que es la que se va a poner en contacto con la piel de esa forma dermabramos la piel muy suave lo digo porque a veces podemos utilizar este equipo y maltratar la piel ella ni lo va a sentir va a sentir un ligero raspado sobre su piel que a la vez va a ser absorbido por el mismo equipo lo encendemos y vamos a pasarlo muy suavemente ya no va a sentir nada si lo podemos seguir lo seguimos viendo lo que es la reestructuración térmica ultrasonica porque se hace un proceso de micro dermabrasión que como yo decía en el procedimiento se hace la dermabrasión de la piel se quita la parte más externa para la parte cornea y a la vez que la punta de diamante va desprendiendo esa capa cornea lo va succionando absorbiendo esa piel haciendo que la piel quede como una exponga que nosotros podemos aplicar nuestros tratamientos ya sea de hidratación profunda de tratamiento de par de las manchas ya sea de darle elasticidad ya cualquier tratamiento porque la dermabrasión solamente sirve para preparar la piel y entonces aplicamos el tratamiento perdón de acuerdo a lo que necesita el paciente ahí vamos a dar un tratamiento por ejemplo para rejuvenecer y quitar algunas manchitas que tiene en la barbilla y también en el pómulo entonces claro como para eso es preparamos nuestra piel con nuestra limpieza que ya hicimos después hicimos una micro dermabrasión tenue suave simplemente que descame suavemente a la absorba esas células cornea y después entonces seguimos el procedimiento vamos a ver si ya resolvimos el problema técnico y podemos seguir viéndolo adelante fuera raspando de la piel muy suavecito en forma de cruz para que no se nos quede en ninguna área sin arrastrar las piel muerta o microorganismos sustancia que no pudieron haber quedado de esta forma nosotros vamos a estimular el crecimiento celular haciendo que las células la dermis que aparezca nueva le dé el esplendor le dé el brillo y ayude a cerrar los poros y a de esa y a desaparecer las manchas melas más que haya sobre la piel como ustedes ven queda un poquito enrojecido pero es muy suave como se pasa este equipo aprovechamos parte del cuello y vamos a utilizar toda la superficie facial siempre en forma de cruz para que no haya una parte de la superficie que se quede sin pasar como ustedes ven es muy suave porque lo digo hay algunos pacientes que me dicen que se han hecho 10 15 de una abrasión no 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 es un procedimiento que es un si sea si no se hace como debe ser es agresivo para la piel inclusive la puede debilitar haciendo que sea hasta un poco dañina como ustedes ven lo podemos utilizar al lado alrededor de los ojos dado que su potencia es muy suave y de esa forma también vamos a estimular que esta piel debajo de los ojos que es tan delicada sin lastimarla nosotros podemos remover removerla y a la vez podemos estimular su crecimiento total utilizamos también en el área del nasal naso labial supra labial peribucal la barbilla y ya tenemos toda nuestra piel un poquito dermabrada para poder hacer nuestra el otro paso que es tan importante en este tipo de procedimiento que se llama reestructuración dérmica ultrasonica con la que quitamos manchas arrugas pequeñas y otros tipos de de patologías de nuestra piel bueno ahí terminamos y apagamos nuestro equipo luego de esto procedemos inmediatamente a untar a poner sobre la piel lo que son las algas marinas las algas marinas se encargan de normatizar la pigmentación y cerrar los poros cuál es el efecto de las algas marinas ellos tienen un ph un poquito ácido lo que ayuda a la penetración de la sustancia a través de la capa queratolítica de la piel que es la que la que tiene queratina la que es fuerte y así nosotros vamos a ir incentivando el crecimiento celular para que las manchas o zonas oscuras vayan desapareciendo y vuelvan a normatizar su pigmentación no quiere decir con esto que va a blanquear toda la área por eso dije que va a normatizar la pigmentación y es por eso que nosotros la usamos en toda el área de la cara como vamos a hacer y complementar el efecto de estas algas marinas pues vamos a utilizar nuestro pequeño ultrasonido y vamos a utilizar lo que son los factores de crecimiento los factores de crecimiento son aquellas sustancias que penetrando en la piel estimula la multiplicación celular el crecimiento de células nuevas aumentando la oxigenación de toda la piel y eso lo hacemos con ya con una ampollita previa que hemos utilizado y la hemos sacado aquí sacamos de nuestra ampolla con una jeringuilla sacamos de aquí y vamos quitando la aguja a dejar caer en forma de goteo sobre la piel para facilizar su absorción dejamos caer una gotica y a través de este pequeño ultrasonido nosotros vamos penetrando esta sustancia dentro de la piel para obtener los mejores resultados al finalizar nuestro tratamiento como ustedes ven como aplicamos una sustancia de un ph ácido se enrojece un poquitico la piel en enrojecimiento que en unos minutos desaparece como ustedes verán con una de las de las mascarillas de caviar que vamos a poner al final de vez se deja caer gota a gota y vamos distribuyendo a través de todo el contorno facial y ayudado por este pequeño equipo esa sustancia que nos van a embellecer cerrar los poros ese tratamiento se puede hacer por ejemplo muchas personas se quieren ir a una fiesta se quieren maquillar las novias a aquellas personas que van a no necesariamente porque tengan manchas arrugas simplemente para facilitar que los que el maquillaje le quede mejor mucha gente lo hace así y su piel se queda más hermosa y más tersa para ese procedimiento luego de que hemos hecho esto nosotros vamos ahora a preparar nuestra mascarilla de caviar que la vamos a poner con una con una vendita que me sirva para presionar la para que se pegue bien de la piel pero primero vamos a hacer una cosa primero vamos a poner la el multimineral completo eso es vitamina c vamos a sacar nuestros factores de crecimiento para poderlo aplicar en nuestro paciente en forma de goteo son ocho puntos que yo le pongo punto x para que se me distribuya en toda la cara esos pequeños puyosito puede molestar un poquitico por eso yo siempre se le dice al paciente ahora vamos a hacerlo para que ella lo siente son cuatro aquí dos aquí dos aquí y otro en la barbilla lo vamos a ir haciendo voy a comenzar ahí entre deposito y un poquito de presión esa cantidad va a hacer una distribución en toda el área frontal vamos a hacerlo aquí en el punto de entrecejo un poquito depositamos y hacemos un poquito de presión de esta forma nosotros vamos a alimentar nutrir con factores de crecimiento con minerales con vitamina c vamos a hidratar profundamente la piel y vamos a obtener mejores resultados lo vamos a hacer también el área periorbitaria que me va a ayudar con los con las con las pequeñas arruguitas también que se hace alrededor de los ojos da un ligero masaje para buena distribución de todo el área ocular vamos aquí al al área maxilar donde necesitamos que este músculo nos ale al incentivar la producción de colágeno y elastina y lo hacemos esto mismo pero del otro lado el lado izquierdo regularmente es el lado que más molesta a los pacientes no sé por qué pero es así siempre dice doctor del lado y que le molesta más si molesta más le damos un ligero masaje seguimos con el área maxilar donde necesitamos estirar verdad y por eso vamos a motivar el crecimiento de elastina y colágeno y por último vamos a utilizar el área de la papada porque vamos a disminuir la grasa y aumentar el estiramiento ya la última entramos nuestra aguja depositamos y terminamos vamos a poner ahora nuestra gasita una gasita que nos va a ayudar a la penetración de nuestra mascarilla de caviar así es que vamos a ponerla y la vamos a humedecer de esta forma cuando ponemos el caviar encima de la piel ella va a penetrar mejor vamos a utilizar nuestra una agüita para hacer que mojada se pegue más de la piel y de esta forma nosotros vamos a garantizar la mejor penetración de nuestro caviar en la piel muy bien aplicamos ahora nuestra mascarilla lavamos eso es caviar con aroma de coco la gente me pregunta porque porque el caviar huele a pescado y a veces porque es verdad es 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 un producto marítimo desde el caviar entonces nosotros le hemos puesto un poquito de aroma de coco de para que el paciente lo lo soporte mejor porque esta mascarilla seca inmediatamente son unos minutos pega bien de la piel absorbe gracias a esa película que hemos puesto de esa mallita y ustedes verán lo bonito que va a quedar nuestra piel cuando retiremos totalmente esta malla la hacemos la distribuimos mejor todo el cuerpo como ustedes ven área de los ojos área supra labial donde quiera que nosotros queremos mejorar la distribuimos y un poco también en el cuello de esta forma nosotros hacemos esta distribución hacemos un pequeño masaje para asegurarnos de que pegue bien de la piel y de esta forma la dejamos unos minutos para que seque con seca de inmediato o sea no podemos quedar aquí inmediatamente el paciente va a seguir por eso yo siempre digo a los pacientes que este procedimiento es de 10 minutos 15 minutos no más de ahí porque es un procedimiento muy rápido y una de la ventaja que tiene el procedimiento es que después de hacerse lo usted puede hacer su vida normal puede irse a trabajar puede irse a una fiesta porque no es agresivo ni doloroso y el cambio en la piel es maravilloso como ustedes verán la luminosidad que adquiere la piel la tensión que agarra la piel como las manchas van comenzando a desaparecer y esa hidratación profunda que nos ayuda a que la piel rejuvenezca en su en su totalidad vamos a hacer un pequeño masaje y como ustedes pueden ver y sentir ya está seco ya tengo la la mano seca lo que quiere decir que ya secó quiere decir que ya entró dentro de la piel podemos respirar retirar nuestra mallita retirar nuestro producto y aplicar nuestro colágeno ácido hialurónico y caviar como mascarilla que se me va a quedar dentro con la persona en una o dos horas se puede maquillar no lavarse la cara para obtener mejores resultados ustedes ven ya se me secó en la piel quiere decir que podemos retirarla tranquilamente de nuestra piel vamos a utilizar un poquito de aceite de caviar para retirarlo porque de esta forma lo que se ha pegado de la piel se levanta más fácilmente un poquito de aceite de caviar y vamos a retirarlo con una gasita pequeña todo el residuo de esta mascarilla se hace de una forma se puede hacer con algodón a mi me gusta más con una gasita y hacerlo con el aceite de esta forma arrastro todo el sobrante de la mascarilla porque se va pegando del de la gasita a veces con el algodón no logramos eso entonces nos gusta hacerlo de esta forma retiramos totalmente de un lado luego de otro y nuestro paciente que le va apareciendo la piel miren que piel más hermosa y no hemos terminado todavía vamos a ver miren la limpieza que se ve el esprendedor que se ve la nutrición que ha cogido esa piel con esta mascarilla de caviar vamos a aplicar ahora los tratamientos que le van a dar el sostén a la piel un poquito de colágeno y vamos a poner encima de ese colágeno un poquito de ácido hialurónico la gente me dice por qué el ácido hialurónico cuando una persona se inyecta para corregir un surco una arruga regularmente utiliza el ácido hialurónico el ácido hialurónico que le da llena esas arrugas y esos surquitos pues lo utilizamos también como crema hemos puesto una crema de colágeno luego aplicamos un poquito de ácido hialurónico en la piel y lo distribuimos suavemente en toda la cara luego de esto claro está nosotros vamos a poner un poquito de del filtro solar un filtro solar que no es necesario más de 40 de spf de protección solar no es necesario esos filtros solar que a veces tienen siguiente protección son muy grasosos yo prefiero un filtro solar que me garantice una buena protección pero tampoco me haga el cutis graso utilizamos uno de los que tenemos aquí unos punticos y lo vamos a distribuir en toda la cara de tal forma que nosotros hagamos una capa protectora que nos va a facilitar que la paciente no sufra daños solares ni me va a desvirtuar el caviar que tiene tiene puesto los rayos solares o el medio ambiente ahora luego de haber esparcido por toda la cara este tratamiento vamos a ver cómo nos quedó su paciente nuestro paciente antes y después como pudieron ver en el antes y el después de esto se trata soluciones estética buscando solución a sus problemas estéticos así que este tipo de procedimiento puede hacerse la persona vuelvo y repito con manchas arrugas finas falta de hidratación poros abiertos y vamos a ver cómo va a mejorar inmediatamente de su tratamiento así que lo esperamos por aquí vamos con su programa soluciones estéticas con el doctor rodríguez que bueno que vean esos procedimientos en vivo y de esa forma usted no se quede en su casa tenemos derecho a vernos mejor hay sí tratamiento para las manchas hay tratamiento para las arrugas para los surcos claro que sí tenemos que vernos mejor ese es nuestro deber lucir siempre esplendoroso no se quede en su casa arranque para allá recuerde que estamos en la vamos a poner nuestra dirección Ramón del Orbe número 33 Mirador Sur ahí está en pantalla me llama mucha gente para preguntarme la dirección coja su teléfono tírele una foto con el celular exacto doctor Roberto Rodríguez que ese soy yo y ahí está mi whatsapp mi celular 809 763 2244 lo copio 763 2244 2244 es fácil y estamos en la Ramón del Orbe número 33 si copielos Ramón del Orbe 33 Mirador Sur de lunes a sábado de 9 a 1 no hay que hacer cita es por donde de llegada y las consultas son gratis usted va gratuitamente son gratis la consulta se hace su evaluación y así usted se le doy los precios de los tratamientos que se quiera hacer y se lo hace cuando usted quiere no quiere decir que alguien que quiera ir preparado me llame doctor cuánto cuesta la inyección de vida y salud cuánto cuesta esto yo se lo digo o me escribe un whatsapp por el 809 763 2244 que con mucho gusto se le enviamos los precios por televisión no me pregunten porque solamente lo doy si me lo preguntan directamente señores inyección de vida y salud mejora la memoria calidad del sueño fuerza física respuesta sexual tono muscular crecimiento de piel y cabello regula el sistema inmunológico favorece la pérdida de peso es analgésico totalmente nos ayuda con los dolores musculares articulares puede usted tener una cardiopatía o una enfermedad no tiene nada que ver desde los 20 años hasta los 140 se pone su inyección de vida y salud que no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones es una inyección de vida y salud que usted se la merece si usted que tiene 28 años o tiene 80 se la merece las gemelitas se recuerdan estos son nuestros productos estrellas para mejorar el aspecto y luminosidad arrugas pequeñas en la cara vamos a ponérnoslo como siempre para que usted lo vea cogemos un poquitico vamos a ver si la cámara nos ayuda esto es para cara y cuello lo ponemos en toda la cara alrededor de los ojos y en toda la cara y un poquito del otro del ácido hialurónico lo esparcimos y rápidamente vamos a ver la diferencia entre donde no se puso y se puso esas son las mire ahí mire lo terso que se ve ese tejido y mire aquí lo arrugadito que se ve acabado de poner mirenlo mirenlo ahí muy bien esas son las gemelitas que llamamos ácido hialurónico y colágeno la gente me dice pero doctor yo prefiero eso en goteo o en suero el timelace menos tiempo timelace hacerse más joven te coge es un goterito creo que me quedan poco pero bueno hay que esperar que me lleguen pero bien alguno quedará como se abre esta caja aquí está bueno un goterito ahí lo tiene se echan dos gotas alrededor de los ojos para esas bolsas de los ojos para que se queda de la piel y se esparce en toda la piel eso es nuestro timelace junto con la vacuna de vida y salud que ahora en este tiempo la tenemos otra vez en especial el trío que es plasma rico en paquetas reestructuración dérmica y la inyección de vida y salud todo por un solo precio aprovecho vamos a ver si nos da tiempo coger un par de llamaditas vamos a poner el teléfono en pantalla de aquí el de aquí que ese no es el de mi consultorio vamos a poner el teléfono de aquí del para que me hagan sus preguntas ahí está el teléfono del estudio 8 6 0 9 6 8 5 41 00 ese es el teléfono que mucha gente dice doctor estuve llamando y no me cogía no porque eso es para aquí para el programa el mío 8 0 9 7 6 3 22 4 4 eso es mi celular ahora usted está viendo el programa y quiere saber sobre las manchas sobre la el procedimiento que hicimos sobre el botox sobre la inyección de vida y salud sobre la conexión de surcos sobre la flacidez sobre mancha sobre todo el tratamiento estético que nosotros ofrecemos para usted así como radiofrecuencia cavitación para las para las abdomen para glúteo para mama para las estrías todo tratamiento de medicina estética lo que pasa en que cada programa tratamos de traer uno diferente para que usted vea cómo se aplica claro ahí cuando lo presentamos en televisión es a todo lo que da y esas cosas y que me excusa los errorcitos que se cometen algunos términos pero te sabes para aprovechar la menor cantidad de posible y poder presentar una 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 vamos con una llamadita buenas noches adelante de dónde nos llama el alma rosa de alma rosa muy bien adelante mi nombre es marisol mi mamá ve el programa todas las dos hay pero que muy mi mamá tiene 24 años y entonces ya se ha puesto a ver el programa porque yo quiero saber cuáles son los beneficios de la inyección porque yo casi nunca veo el programa y ella que lo ve quiere que se la compre hoy es el beneficio de la inyección mira mire de un abrazo a tu madre dice que hace muy bien viendo el programa bien mira la inyección mejora la memoria calidad del sueño o sea no es que duerme más sino la calidad fuerza física respuesta sexual tono muscular crecimiento de piel y cabello regula el sistema inmunológico para prevenir algunas enfermedades él ayuda con los dolores articulares o sea es una inyección de vitaminas oligoelementos nutrientes factores de crecimiento que se van desplegando en nuestro organismo poco a poco por eso que no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones la gente me dice si yo soy cardiópatia yo soy expertenso yo tengo tiroides yo tengo no tiene nada que ver todos son sustancias noble una una inyección que viene de suiza y hace mucho que la tenemos aquí ojalá yo ponerle los testimonios de la persona que me llaman hay que como se han sentido de bien con el pelo con los dolores musculares con muchísimas cosas claro que si se la pueden poner y como estamos a sus órdenes pero no se venden esas se aplican en mi consultorio nada más muy bien ya usted sabe estamos en la ramón del orbe número 33 mirador sur de 9 a 1 de lunes a sábado son es por orden de llegada no hay que hacer cita y las consultas son gratis ya usted sabe para recibir cualquier tipo de tratamiento usted que tiene manchas arrugas surco flacidez y quiere verse mejor no se quede en su casa desanímese que hay hay formas hay herramientas que la medicina tiene sin que ponga en riesgo su salud para usted verse mejor sentirse mejor y dar la cara la mejor cara lo malo es que usted se siente con una mancha una arruga entonces ni siquiera busca trabajo no quiere salir de su casa lo digo porque tengo muchísimo paciente que vaya yo estoy no 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 merecemos vernos mejor utilizar las herramientas que tenemos lo que no me gusta son salvando la distancia algunos procedimientos que pueden poner en riesgo la salud del paciente esos no menos así es que vamos con otra llamadita buenas noches adelante de dónde nos llama del municipio de guerra de guerra muy bien adelante bien yo quería anotar bien el número suyo porque no me dio tiempo a notarlo ya hoy los beneficios que tiene me interesa y saber el precio para ir preparada muy para la inyección yo soy enfermera a bueno tú pues mira ahorita tú me vas a llamar me vas a escribir o llamar a este teléfono que va a salir en pantalla porque lo digo no lo 7 6 3 ahí lo tiene 7 8 0 9 7 6 3 ajá 22 4 4 está en pantalla lo puedes ver ahí ok gracias muy bien amén ya ustedes saben es importantísimo que nosotros utilicemos todas estas herramientas que tiene la medicina para nosotros vernos y sentirnos mejor y sobre todo si no me tiene efecto secundario que es ahí doctor no te hace esta cosa no porque ellos saben los pacientes que van donde mí cuando yo digo no no te haga eso ay yo quiero que usted me lo haga no no te lo voy a hacer porque tú tienes tal 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 cosa que no es conveniente que te lo haga a veces hasta del punto de vista estético ay doctor yo quiero ponerme un relleno aquí pero mi hija si se te ve tan bonito eso así vamos a dejarlo así hasta nuevo aviso y entonces cuando usted consulta con la estética no es que usted va a hacer ese procedimiento usted da una consulta y llévese de su médico si yo le digo no se lo ponga no se lo ponga porque a veces le digo no y van a donde otro médico a ponerse si como especialista le decime usted confía en que no es necesario porque yo lo pondría y me saliera mejor que decirle que no lo digo por lo de esta mañana la paciente quería ponerse una cosa yo decía no la necesita ya está brava se puso no 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 estamos para servirle lo que hay que hacer es honesto en esta profesión y tratar de darle lo mejor porque es da como se llama esto no hagas a nadie lo que no quiere que te haga y es mejor nosotros sentirnos bien de conciencia y trabajar lo mejor posible no es que todo nos sale excelente pero ponemos lo mejor tantos en los medicamentos como nuestra técnica tratar de estar al día con los las nuevas herramientas que tiene la medicina para poder darle un mejor servicio sabe lo chulo que cuando un paciente me llama como este de esta mañana a darme gracias por la inyección de vida y salud como su mejor se sentía también que quería darme las gracias me llamó de Pensilvaña otra persona que me llamó de Ciudad México una persona que me llamó del interior de Duerge personas que han me recuerdo así más o menos de los pueblos digo aquí de la capital mucho pero uno hace lo mejor que puede y sabemos que estos medicamentos lo hemos ido descubriendo porque lo usamos la gente me dice doctor y por qué estoy tan seguro porque yo lo uso y sé lo bien que me hace vamos a coger otra llamadita Buenas noches Buenas le hablo de aquí de los Minas De los Minas muy bien adelante Yo le estoy llamando porque yo soy una persona que sufro de artritis degenerativa y quiero saber que es tan buena la inyección Te puede ayudar recuérdate que la artritis degenerativa ya es un procedimiento que se puede parar cuando tu organismo la pare cuando tu sistema porque la causa de eso está dentro de tu mismo sistema no nos vamos a poner a explicar esto pero esto al contener factores de crecimiento factores que incentivan la producción de endorfina para el dolor factores que te regeneran el tejido te puede ayudar Muy bien Pues yo lo voy a decir el número que usted puso en la pantalla para comunicarme con usted privado porque quiero visitarlo en su clínica Muy bien como no Muchas gracias Ahí estamos para servir Les recuerdo que tenemos todos estos tratamientos para belleza de la alcurtis para reforzar cuando hay flacidez cara cuello cuando tenemos esas las rugas y surcos en nuestros ojos Que hay muchos procedimientos que nos ayudan a vernos mejor mejor no cambiar como yo digo no es bueno cambiar tus facciones con la que tu viniste pero si mejorar tener un aspecto más rejuvenecedor una sonrisa más clara más precisa Que en eso es que está la estética no inyectar sustancia no hacer procedimientos sino rejuvenecer renovar y hacer ver mejor no cambiar Vamos a coger otra llamadita Buenas noches adelante Hola Hola de donde nos llaman Hola de donde nos llaman En el Santo Domingo este Oh este muy bien cual es tu inquietud Yo quiero saber cada que tiempo hay que ponerse la inyección de vida y salud Excelente pregunta Mira esa inyección va a depender Bueno la recomendación del laboratorio suizo es una al año Pero va a depender mucho del paciente Por ejemplo a veces yo la he usado más de una vez al año por los viajes que realizo Dos veces así va a depender de las condiciones del paciente Pero regularmente se le dice al paciente una vez al año Creo que si que es suficiente la cantidad de vitaminas, oligoelementos, nutrientes, factores de crecimiento Que se van esparciendo en el cuerpo de una forma gritar vamos a decirlo así Y por lo tanto van ayudando lentamente en esos factores fisiológicos que hemos dicho anteriormente Por eso es tan importante Buenas noches otra llamadita Aló Sí buenas Ah que si usted me puede decir si usted ha tenido algún problema tratando a los pacientes Y cuántas veces se le ha muerto alguien en su práctica Ninguna vez porque como tú ves esto es medicina estética no cirugía estética Regularmente el médico esteticista los procedimientos son muy simples O sea son nunca ponen en riesgo la salud y mucho menos la vida de un paciente Estamos hablando de surcos, arrugas, manchas, me entiende Pero no Pero te voy a decir una cosa Si hubiera tenido como médico que soy Enfrentar enfermedades terminales y poder hacer lo mejor lo hago Aunque se me muera el paciente O sea tengo que hacer lo mejor de mí Ahora el dueño de la vida es Dios El médico hace lo posible por sanar a su paciente Ahora Dios en un momento determinado Sabiendo que el médico tiene las herramientas que puede Que ha estudiado y que hace lo mejor para que cada paciente Tenga la vida y la tenga en calidad Eso se trata la medicina Nunca poner en riesgo la salud de un paciente Ahora bien la muerte solamente Dios la tiene en la mano ¿Cuál es el deber del médico? Prepararse y hacer lo mejor para cada paciente Y creo que en mis 37 años de médico lo he tratado de hacer Y no he tenido esa Que por un tratamiento mío se ha muerto nadie Nunca Otra llamadita Adelante Sí, saludo Saludo, buenas Yo quería saber para las estrías Si es verdad que las estrías se pueden curar Excelente pregunta No, mira, no Las estrías, mira, tenemos varios tipos de tratamientos Radio láser, radiofrecuencia y el plasma rico en plaquetas Con factores de crecimiento tisular Mejoran Mejoran quiere decir Que Te lo voy a explicar de una forma sencilla Si tú tienes un elástico Y tú se rompe Y lo amarras de nuevo Nunca va a ser igual Ya eso se queda roto Pasa lo mismo con las estrías Que es rompimiento de las fibras elásticas De la musculatura Nosotros al tratamiento lo que hacemos Que la parte superior externa La que se ve, se vea menos Entonces se puede mejorar el aspecto externo Inclusive Cuando se inyectan los factores de crecimiento Por el plasma rico en plaquetas No regeneramos totalmente Se ve mejor Y eso lo tiene que saber el paciente Por eso el paciente que vaya a decir Mira, te van a mejorar un 50% Hasta un 60% con tal procedimiento Y el paciente entiende lo que se le va a hacer Pero muy buena pregunta Porque el paciente que vaya Tiene que saber Cuáles son sus expectativas Y que los que el médico le puede dar Otra llamadita Buenas noches, adelante Aló Sí, buenas Buenas noches, doctor Sí, adelante El día pasado yo fui a una tienda A una supply Y yo vi una crema para la cara Que decía que tiene células madres Y la crema costaba como 400 pesos Entonces yo quiero saber Si es verdad que esas cremas que vengan en la tienda Tienen de que células madres Mira, ese término de células madres Es un término muy grande ¿Sabes? No puede haber una crema con células madres No puede tener factores de crecimiento Pero mucho menos a ese precio No puede Digo, para mí No quiero desmentir Porque uno en el No sabe Yo no Como no la conozco Pero que difícil Factores de crecimiento Fue la madre no son Porque si aquí no podemos hablar de células madres No son Eso necesita un tiempo de proceso Y donde se van a almacenar Que nosotros no lo tenemos aquí Pero no quiero decirte Que no tengan que tener factores de crecimiento Que puedan incentivar las células madres Pero lo pongo mucho en duda Dado el precio que me dices Si para fabricar eso Yo estudié en Israel Yo he ido a los laboratorios Por ejemplo Donde se fabrican Ese tipo de cremas Que tienen factores de crecimiento Y eso es bastante carito ¿Sabes? Pero Me gustaría verla Y conocerla Y estudiarla Y a mí me encanta La investigación Llevarla al laboratorio Y se investiga verdaderamente Que es lo que tiene Ese término de células madres Es muy serio Es muy serio Bueno señores No tenemos tiempo para más Simplemente Darles las gracias Por haberle dado la oportunidad De llegar a sus hogares Y haber tenido esta Ventana abierta A su hogar De parte mía Lo que me es Un gran honor Poder llegar a usted Y saber que mucha gente Como la doña Que nos dijo Que nos siguen siempre Nos siguen Gracias Trataré siempre En cada programa De traerle algo bueno Novedoso Interesante Y sobre todo Que podamos pasar esta hora En tranquilidad Y paz Junto con nuestra familia Así es que nos despedimos Hasta el próximo lunes Y el sábado Recuerden que repiten El programa a la una Donde estaremos Con otro programa Tan interesante Como esta Soluciones estéticas Con el doctor Rodríguez Muy buenas noches Subtitulado por Jnkoil Traducido por Jnkoil Gracias.